¿Qué tal? ¿Qué tal? Soy Manuel Gómez Morín Martínez del Río, originario de la Ciudad de México, donde nací en 1958. Desde 1985 vivo en la Ucalpan de Juárez, ya llevo cerca de 35 años viviendo aquí en este importante municipio. Soy abogado de profesión y me dedico a ella desde 1983, ya tiene algunos años. No he dejado de ejercer la misma porque, si bien he participado en cuestiones políticas, he sido también servidor público, tengo muy consciente que quien se dedica a la política tiene que hacer el mayor esfuerzo por no vivir de ella. ¿Qué es la política? Mi abuelo es Manuel Gómez Morín, que fue uno de los fundadores del Partido de Acción Nacional, quizá el más representativo. Y el hecho de pertenecer a la familia del fundador de un partido que hoy por hoy es uno de los más importantes en nuestro país, pues de alguna manera ha generado en mí la inquietud de la participación política al margen de mis actividades como abogado. Y desde hace varios años he venido participando, por supuesto, en el partido, donde he tenido algunos cargos. Actualmente soy consejero nacional y soy integrante de la Comisión Permanente del Consejo del Partido. Y en 2018, por ejemplo, fui candidato a la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional. He sido representante de casilla, he salido a campañas en años pasados, desde preparar el engrudo para pegar en los postes la propaganda, hasta ya en tiempos más recientes, pues unirme a cualquier campaña en las distintas actividades que se deban de realizar. Insisto, como cualquier militante de acción nacional, participé en el año 2003 por uno de los distritos de Naucalpan, el entonces distrito 21. Gané la elección, la gané por un importante número de votos, gané 3 a 1 al partido más cercano. En esa campaña hicimos un trabajo de muchísimo contacto ciudadano. Por dar un ejemplo, tenía yo un contador de la gente que saludaba, saludé cerca de 100 mil personas y votaron por mí 56 mil personas, lo cual simplemente significa que a la gente el contacto, el verla cerca, el verle a los ojos, el hablarle directamente, le genera confianza y eso permite establecer una empatía que se puede traducir como se tradujo en ese entonces en un muy importante número de votos a mi favor. En la parte de servicio público, aquí en mi municipio he sido director jurídico y de gobierno y secretario del ayuntamiento, lo fui en la primera administración panista de 1997 al año 2000, en áreas de mucho contacto ciudadano, donde veía yo la parte de gobierno del municipio y eso me permitió tener presencia en las distintas comunidades, conocer a todos los líderes, conocer los problemas de las colonias, de los fraccionamientos, de los pueblos y ponernos a trabajar en la búsqueda de soluciones a las distintas problemáticas que nos iban planteando. Veía yo desde temas muy sencillos como es el tema de los panteones en los pueblos de Naucalpan y ayudarlos a resolver los distintos problemas que había en los panteones, hasta problemas muy complejos de sentarme a negociar con empresarios para impulsar la construcción de edificios y de obras de infraestructura en Naucalpan. Sí, en la administración, también panista de 2006 a 2009, fui director general del organismo de agua potable Huapaz, aquí en Naucalpan, y pues hicimos un trabajo de muchísima cercanía a la gente, el organismo tenía como eje central la atención al usuario y quisimos ver que la gente se sintiera realmente atendida y la administración fue una administración de puertas abiertas en los dos sentidos, de que la gente pudiera entrar al organismo y encontrar respuestas a sus inquietudes, a sus soluciones. Si tenían algún problema que no podían pagar, encontrábamos, nos sentábamos con ellos hasta encontrar la solución y de esta manera ver que se pudiera regularizar en sus pagos y también de puertas abiertas en el otro sentido, de salir a la calle. Yo no fui un servidor público que se quedó sentado en su escritorio, sino que todos los días salía yo a visitar las oficinas de cobranza del organismo, las distintas gerencias, para ver qué estaba pasando, porque era muy importante, para saber, para que la gente me viera cerca, para que mis propios trabajadores vieran que había un jefe, un director, preocupado por lo que estaba pasando en las distintas oficinas, para saber qué pasaba en cada una de ellas y poder prestar un mejor servicio. Y también de salir a las comunidades a ver qué problemas había en relación con el tema de suministro de agua potable y el problema de los temas de drenaje, y donde había problemas con la comunidad construir las soluciones, porque a mí me quedaba muy claro que las soluciones no se construyen desde los escritorios, sino que se construyen donde se está dando la problemática. Me queda claro que el gobierno tendrá que tomar una serie de medidas y una serie de provisiones para ayudar a la gente a atender el problema de salud de la mejor manera posible, pero sobre todo para generar un ambiente que permita que la gente salga a votar en junio del año entrante, porque las votaciones tienen que darse sí o sí y la gente tiene que expresarse. Estamos viendo no solamente el problema de salud, estamos viendo también el deterioro de la economía de la gente. Yo donde vivo voy a la tintorería local, que es una tintorería muy pequeña, a la pollería local, porque trato de apoyar al comercio de mi localidad, y ahí mismo me lo dicen. Me dicen, oiga, pues es que poco a poco la situación está más y más grave. ¿Esto qué quiere decir? Que para el 6 de junio del año entrante, si no empieza a haber ya una serie de correctivos, vamos a tener una serie de problemas con los cuales vamos a estar viviendo en ese momento. Y creo que sí, el gobierno tendrá que ponerse las pilas para ver cómo ayuda al pequeño comercio, cómo ayuda al pequeño establecimiento a salir adelante, darle todo tipo de facilidades, ayudarlos de alguna manera para que los negocios se mantengan, se mantengan las fuentes de empleo que hoy por hoy existen y que la gente tenga por lo menos lo necesario para comprar alimentos, poder comprar medicamentos y de esta manera, entre todos, ayudarnos en lo que la pandemia deja de ser un problema y logramos salir adelante como país. Vemos que el tema de inseguridad, particularmente en transporte público, hoy por hoy, por más cuestiones que hacen, no tiene solución. ¿Qué quiere decir esto? Que debe de haber alguna falla en el área de seguridad, que no quiero yo especular, pero que piensa mal, muchas veces piensa mal y acertarás, porque no puede ser que tengan cámaras en el transporte público, no puede ser que tengan cámaras en las calles y los asaltos sigan como si no hubiera autoridad con capacidad ni de prevención, ni de respuesta en el momento en el que acaba de ocurrir el evento delictivo, ¿no? Y se nos viene ahorita la tormenta perfecta, una combinación de una inseguridad que está suelta o que está en altos niveles con un COVID que está haciendo que mucha gente no pueda tener ingreso y pues al final del día el padre le tiene que dar a comer a los hijos, el padre tiene que ver que los hijos salgan adelante y no se van a ir por las ramas, van a ver cómo llevan el pan, el agua, la alimentación a su casa para que no falte, ¿no? Entonces sí podemos ver cosas muy serias, yo espero que no suceda, pero sí nos hace ver que el gobierno tiene que ponerse las pilas para evitar que esa tormenta perfecta que ya se empiece a ver, se dé. Los invito a seguirme en mis redes sociales, aquí va a aparecer cuáles son, para que me sigan, pero también para que estemos en comunicación porque me interesa mucho saber de ustedes, trabajar con ustedes y ver cómo juntos vamos a ir identificando los problemas, encontrando soluciones, porque creo que todo lo que se está dando lo tenemos que resolver todos juntos. Gracias por ver el video.